Ay, yo con Mili Quesada, la mejor bachatera, señor bachatera, es un beniciano, perdido, perdido. Esa sonrisa divina, esa mirada que mata, ese aroma que envuelve y que me enviaga hasta el alma, es tu manera de hablarme al oído, me hace vivir. Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara, ese beso me enciende al llegar la madrugada, tu manera de hacerme el amor, al cielo me hace subir. Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí, llévame a donde tú quieras amor, que junto a ti yo soy feliz, contigo soy feliz. Nosotros estamos perdidos en un barco sin destino, navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión. Perdidos, entregados sin bebidas, en silencio ya escondidas, esperando a que amanezca nuestra fiela prometida. Perdidos, entregados sin bebidas, en silencio ya escondidas, en silencio ya escondidas, estoy cantando con la mejor bachatera del mundo, y yo, mi digestada, perdido. Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad, en donde nadie nos diga a quién tenemos que amar. Liberemos a los corazones y echemos amor, es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí. Lévame a donde tú quieras mi amor, que junto a ti yo soy feliz, contigo soy feliz. Nosotros estamos perdidos, 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 en un barco sin destino, eran testados perdidos, 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 navegando en lo prohibido. Perdidos, perdidos, oh, 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 aquí, mini quesada y yo, bachatea, ay, mire, vamos a gozar ahí, bachatea, nosotros estamos perdidos En un barco sin destino, navegando en lo prohibido, atrapados en los pares de pasión Perdidos, empregados sin medidas, en silencio y a escondidas, esperando a que amas Nuestra tierra, prohibida, perdidos, ay, me he tomado lo prohibido, perdidos, navegando en lo prohibido, perdidos, en un barco sin Perdidos